El Partido del Trabajo solicitará al gobernador Jaime Bonilla Valdés abrogar la nueva licencia sanitaria estatal. La fracción del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado se opone a cualquier cobro por la nueva licencia sanitaria estatal y solicitará al gobernador Jaime Bonilla Valdés se abrogue la normatividad que dio origen a ese trámite y documento. Claudia Agaton Muñiz, diputada local y vocera de dicha fracción parlamentaria, informó lo anterior al reunirse con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y señaló que rechazan la creación y aplicación de nuevos impuestos estatales. Decidió dejar sin efecto alguno el nuevo cobro a este impuesto de la licencia sanitaria. Nosotros vamos a llevarnos la tarea y ya no la vamos a llevar de buscar la manera de la derogación de este cobro a este nuevo impuesto sobre la licencia sanitaria. Puntualizó que nunca se estableció una cuota o cobro específico para la expedición de dicha licencia. Ni siquiera se hizo un cálculo fundamentado legalmente al respecto. Hubo únicamente algunas cantidades inciertas, pero la realidad es que nunca se llegó, ni mucho menos se calculó, porque esto no era un tema de únicamente hacer más o menos un cuánto te conviene cobrar por una licencia o esas cosas. O sea, se tiene que hacer de manera legal, formal. Reconoció que el alto número de solicitudes de amparo contra la mencionada licencia sanitaria, así como la suspensión otorgada provisionalmente a los inconformes, es expresión de una medida que no fue bien recibida por la comunidad. Agregó que además de solicitarlo como fracción parlamentaria, se buscará que la petición de abrogar la medida sea una postura del órgano legislativo local. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.